Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción para Acuario para el mes de abril. Mi querido Acuario, este es un mes muy bonito. Este mes yo veo que tu ángel de la guarda te va a bendecir con mucha salud, mucha salud mental, mucha salud emocional y mucha salud física. Veo que te va a llegar mucha sanidad y mucha salud también en tus relaciones personales. Mi amor, yo sé que has pasado por muchas cosas, que has cargado con muchos sufrimientos, con muchas penas, con muchos problemas, con mucho de todo. Suéltalo, libéralo, no estés aferrándote a dicha emoción o a dicho recuerdo. Acuérdate que a veces nos llegan las bendiciones, pero si estamos tan enfocados con todo lo que en su momento no hubo, no pasó, no nos dieron, que esa bendición se pasa de largo y ni siquiera te enteras. Y eso incluso, por ejemplo, nos dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, estabas llorando tanto por tu ex que enfrente tuyo pasó al amor, el nuevo amor de tu vida, el hombre que realmente era ideal para tu vida, para tu amor, para tu economía, para tu todo y no lo viste porque estabas volteada, llorando, haciendo, sí, sí, sufriendo, viviendo esa pena. Entonces, libérate, ¿ok? Te viene una racha muy buena económicamente, mucha estabilidad económica, pagas tus deudas. Veo que te vas a comprar algunas cositas que tenías ganas de comprarte, no sé, tal vez unas cortinas nuevas, una cama nueva, algo de, de, ahora sí que de la línea de blancos. Veo que vas a poderte renovar y eso está genial. Disfrútalo. Veo que si tienes pareja, en este momento tu relación de pareja va a tener una renovación, va a haber mucho amor, va a haber mucha chispa, va a haber mucha empatía. Disfrútalo. Disfruta al recibir todo ese amor y toda esa empatía y también disfruta tu darlo, ser empático, ser comprensivo con tu pareja, ¿ok? En la salud estás muy bien. Insisto, veo mucho llanto acumulado en tu pecho. Mira, cielo, el consejo que yo siempre les doy en terapia, ves que yo también doy terapias psicológicas y holísticas, es, mira, cuando has sufrido mucho y has pasado por todo esto, necesitas sacar el llanto, eso me queda claro, o sea, el llanto adentro no nos sirve de nada, por el contrario, provoca enfermedades. Agárrate un fin de semana tu caja de 500 Kleenex o Scotties o de los pañuelos desechables que te gusten, ponte las películas más melodramáticas y tristes que necesites, ya sea tú solo o sola o en compañía de un buen club de amigas y llora, chilla, berrea, saca todo lo que tienes que sacar, viernes, sábado y domingo, si tú quieres, hasta que ya no te queden mocos, hasta que ya no te queden lágrimas, ya te chutaste Titanic, este, bajo la misma luna y todas aquellas super melodramáticas y psiquísimas películas, ya escuchaste todas esas canciones para, para desgarrarse chillando, perfecto. Ya que te desahogaste, ya que lo lloraste, insisto, si quieres sola, sola o si quieres acompañada, acompañada, también si eres varón, también lo puedes obviamente hacer, pero ya el domingo en la noche, te me metes a bañar, te me limpias bien de todo ese llanto, de todo ese melodrama, de todo ese, ese dolor que traías y que ya sacaste, te me pones guapísimo y guapísima y a partir de lunes eres una persona nueva, ok, ya el fin de semana lo viviste, lo exploraste, lo lloraste, lo sentiste, viste aquellas fotos que te desgarraban, listo, ya, vámonos, ahora sí, me baño, me arreglo y como hice Gloria Trevi, me pinté el cabello, me puse mis tacones y vámonos, a partir de lunes comenzamos a disfrutar de todos los regalos y de todas las dadidas que Dios me da y comienzo a hacerme muy consciente viendo y percibiendo todas las cosas buenas que hoy por hoy sí tengo, hoy sí tengo la salud, pero van es que hace un año, hace dos, hace tres, padecí de tal o cual enfermedad o se me murió tal familiar o perdí tal trabajo, mi amor, hoy, hoy estás sano, bendito y alabado sea Dios, hoy ya estás con una nueva pareja, bendito y alabado sea Dios, o sea, agradece lo que hoy sí tienes, ok, enfoquémonos de esa manera, acuérdate que cuando nos llegan las bendiciones también si nosotros no las valoramos de pronto no son retiradas y entonces es de chín y cómo no lo valoré, entonces a valorar lo que sí tenemos y a disfrutarlo, ok, a renovarnos, eso te va a hacer mucho bien mi querido acuario, entonces en la salud estás muy bien, en lo económico estás muy bien, en tu relación de pareja estás inmejorable, en tu relación laboral, en tu situación laboral estás estupendo, disfrútalo, gózalo y, e insisto, reza mucho. ¿Qué es lo que me gustaría mucho que tú hicieras? Me encantaría que hicieras una pequeña novena, por ejemplo hay una novena que a mí en lo personal me gusta mucho, que es muy chiquitita y es muy rapidita, en cinco minutos la haces, que es de la Virgen de la Confianza. Ya les subí el vídeo de cómo se hace esta oración, insisto, es una oración bien chiquitita, pero es muy hermosa, me encantaría que mínimo hicieras los nueve primeros días del mes, esta novena, agradeciéndole a la Virgen Santísima las cosas que tenemos que agradecer y pidiéndole todo aquello que necesitamos en este momento, tal vez un nuevo trabajo, tal vez que mi pareja consiga más lana, tal vez que algún hijo mío tenga más salud, etcétera. Pide con amor, pide con fe y verás que Dios nos lo va a conceder. Bueno, les mando un enorme beso si esta predicción mes a mes les gusta, por favor no olviden regalarnos un like, no dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica y recuerda, si estas predicciones mes a mes te gustan, imagínate cuánto más no te va a gustar una taroterapia conmigo, te leemos el tarot de Marsella, te leemos el tarot, el oráculo de los ángeles y te damos todos los rituales que necesitas para resolver tu situación y de los que amas. Bueno, muchos besos, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de los ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, porque tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia, puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.